hola cáncer bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para ti en este mes de febrero gracias cáncer por formar parte de esta familia de estrellas y por todos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad cáncer no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de cáncer yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y dicho esto cáncer pues vamos a arrancar tu lectura con estos maravillosos mensajes que te deja el oráculo de los ángeles del romance y te dice seguro que es ella si es esa persona esa persona tal vez tú has dudado de si era esa persona de si era ese amor si era esa conexión tan intensa tan fuerte que estaba sintiendo y si esta es la confirmación y esta es tu señal de que estás frente a esa persona especial frente a un amor verdadero siento que es un amor genuino y donde hay sentimientos por ambas partes ahora veremos qué nos dice el tarot pero yo siento mucho sentimiento por ambas partes si tú estás soltero soltera atento atenta porque esta carta te dice que tal vez esa persona que estás buscando que va a llegar puede ser puede ser alguien que ya conoces no tiene por qué ser un ex no tiene por qué serlo de hecho yo no lo siento con esta energía pero sí que siento que sea alguien que en algún momento en tu vida te cruzaste con esa persona te cruzaste con esta persona de hecho si es para ti el destino os volverá a cruzar y sabrás que conocéis a esta persona en algún momento dado que ya el destino os cruzó en su momento también ojo puede puede presentarse en forma de nuevo amor pero va a ser un amor verdadero porque eso es lo que dice esta carta es esta persona que la encuentras y desde el primer instante dices es es él o es ella verdad en la base está quedando esta carta que dice aprendan a conocerse mutuamente al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les unen pues efectivamente aquí siento que tal vez hay muchas cosas por decir aquí tal vez hay mucho que conocer el uno del otro y es necesario tal vez tener una conversación comenzar a acercaros más íntimamente confesaros revelar los secretos y también hablar de sentimientos de una manera más abierta porque eso va a permitir reforzar un vínculo afianzar una relación incluso puede hacer la antesala a una unión vale vamos a ver ahora el tarot que tiene que decirte y vamos a comenzar cáncer con la energía que se va a estar moviendo para ti en el amor en este mes de febrero pues vamos allá con tu energía bueno fíjate la reina de bastos reina de bastos me habla de un empoderamiento yo te siento fuerte te siento estable pero también te siento en una energía de independencia total y vibrando en una energía de mucha autoconfianza que eso te va a estar permitiendo conocer a personas nuevas esa seguridad que vas a tener en ti y atraer muy fuerte el amor porque de hecho te digo que la reina de fuego no importa si eres hombre o mujer es una reina tremendamente atractiva y súper sexy por tanto siento que vas a estar con una estela increíble que vas a estar atrayendo el amor de una manera muy fuerte vale tu intuición va a estar muy elevada así que atento atenta a tu intuición porque te va a dejar saber muchas cosas en cuanto a tu vida amorosa es siento que en cuanto a tu vida amorosa también es una carta muy pasional así que siento sobre todo momentos de intensidad y de pasión para ti en el mes de febrero además nos dice esta carta porque es una carta de fertilidad por tanto siento que vas a tener como un terreno abonado donde va a estar algo va a estar creciendo aquí algo va a estar creciendo fuerte vamos a profundizar en la lectura vamos allá cáncer conéctate arranca tu lectura cáncer con el 2 de pentáculos rey de bastos que bonito porque tenemos a la rey al rey a la reina de bastos rey de pentáculos 3 de pentáculos mucha tierra hay aquí carta del ermitaño energía de virgo 4 de espadas la templanza energía de sagitario justicia energía de libra y la carta del sol guau como acaba tu lectura increíble en la base está quedando la carta del mago interesante interesante porque la carta del mago y bueno pues es una energía mágica atento atenta porque aquí cualquier cosa en cualquier momento puede suceder además esta carta te dice aquí ahora mismo están todas las herramientas para que algo se haga posible aquí algo se va a hacer posible para ti en el amor algo va a llegar de una manera súper mágica fíjate que además el mago tiene aquí en su cabecita tiene el número del infinito verdad ojo porque aquí puede venir un amor que te conecte con ese hilo rojo del destino no una conexión intensa y muy fuerte no que algo esté siendo como guiado aquí para ti algo siento que viene por justicia divina ti pero vamos vamos a ir por partes voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros arranca la lectura con el 2 de pentáculos y es que aquí ha habido muchos desequilibrios muchos en desbalances vale entonces era todo como un círculo donde nada se definía incluso puede que hayas estado frente a una persona que pues no ha tomado decisiones tal vez incluso ha descuidado la conexión en un momento dado también puede que uno de los dos o los dos haya tenido cargas o también haya estado como muy dedicado a sus proyectos personales y por eso tal vez ha hecho un poco de mal malabares por así decir para poder llevarlo todo en algunos casos podríamos hablar de un dilema de de una de una toma de decisiones importantes que haya que hacer aquí tal vez tú estás conectando con alguien que está lejos de ti o tal vez un triángulo amoroso pero atrapa solo estos mensajes si van contigo pero esa carta me habla de un dilema vale es como tratar de buscar el equilibrio tratar de buscar el balance pero este este 2 de pentáculos trae un cambio muy importante un cambio está por ocurrir porque es una carta que alienta a tomar riesgos de hecho está aspectada al lado del rey de bastos y el rey de bastos es una energía bastante impulsiva si tú estás esperando que tu persona especial tome una decisión yo aquí te diría que si va a tomar una decisión con esta energía impulsiva del rey de bastos siento que pueda tomar una decisión pero te tengo que decir que el rey de bastos también es una carta de bastante desequilibrio por tanto siento que ha habido aquí y va a comenzar el mes con mucho desequilibrio pero la cosa va a estar cambiando se va a estar moviendo fíjate que tenemos reina y rey de bastos una pareja maravillosa vais a estar vibrando como en la misma energía de fuerza de intensidad energía super pasional y me gusta porque de alguna forma estáis entrando poquito a poco en el balance en el equilibrio de las energías sobre todo porque hay un giro en ti un giro en tu energía porque pasas de ser una energía más empática más emocional a a una energía mucho más decidida vale con mucha más autoconfianza una energía también mucho más dominante por tanto siento que tú te pones digamos a controlar fuerte esta conexión no vas no vas a dejar que esta conexión de controle el rey de pentáculos nos dice que esto si se va a dar un paso adelante fíjate que está aspectado al lado del 3 de pentáculos el 3 de pentáculos nos habla de construir y es un muy buen augurio y aspectado al lado del rey de pentáculos es la relación va a pasar a un mayor entendimiento pasamos de desbalances pasamos de desequilibrios a comenzar a entrar en un equilibrio en un balance y miramos hacia el futuro juntos problemas van a ser superados entramos en un momento de estabilidad el ermitaño me dice que incluso aún estando en contacto cero porque siento que incluso durante el mes se puede dar un momento de distanciamiento esta persona regresa vale esta persona retorna el ermitaño anuncia su reaparición después de un tiempo en el que no se ha forzado nada pero ha sido un tiempo de reflexión se ha hecho análisis con calma os ha permitido recobrar las fuerzas también siento que sanar algunas cosas porque aquí está la templanza la templada es como un espíritu de sanación de curación también trae comunicación y también trae equilibrio por lo tanto estamos entrando tengo cartas muchas cartas que me hablan de estabilidad y de equilibrio vale y ese ermitaño regresa para reencender la pasión y la templanza trae una comunicación y un equilibrio en las energías fíjate que tenemos la carta de la justicia aquí se va a poner solución a algunos problemas pero ojo que la carta de la justicia me quiere decir que aquí se vaya a tomar una decisión aspectada al lado del sol la decisión es favorable para ti pero más allá de esto es que este solo al lado de la justicia es que algo por justicia divina en el amor viene para ti que te va a traer la felicidad te va a traer la claridad y te va a traer momentos increíbles la carta del sol es una de las cartas más felices de toda la baraja por tanto esa felicidad va a llegar comunicación también nos nos está nos está expresando esa carta por tanto siento que si va a haber una comunicación siento que vais a poder solventar solucionar ciertos problemas ciertos conflictos y en definitiva siento que es un mes para entrar en un balance para entrar en un equilibrio y para que la relación o la conexión de un paso hacia adelante se pueda reforzar un vínculo vale pero desde luego esas dos cartas son maravillosas voy a clarificar esa carta de la justicia y el mago tu persona especial yo siento que de alguna forma ha trazado una estrategia para ir hacia ti mira wow increíble mira la justicia se clarifica con la luna por tanto todo eso que estaba oculto todo eso por lo que no había claridad sale a la luz sale a la luz con la justicia el sol fíjate que dos cartas más preciosas el sol y la luna una verdad va a ser revelada una verdad sale a la luz y todo aquello que estaba oculto comienza a salir incluso te diría que en algunos casos pudiera ser hasta una confesión de amor muy importante vale entonces mes de equilibrio mes de balance por fin esas idas y venidas comienzan a cesar alguien que se deja llevar más por el corazón con la carta del ermitaño y yo te diría que algo aquí es especial algo está siendo guiado y por justicia divina esto llega para ti vamos ahora con los que estáis no te pierdas porque voy ahora con el oráculo del norman y te voy a dar una carta clave para esta conexión pero antes para los que estáis completamente solteros ese mago me dice que tal vez tú debes de tomar algún tipo de acción vale porque el mago es un llamado a la acción más allá de que es una carta mágica más allá de que es una 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 carta que nos dice que aquí de un momento a otro todo puede suceder también esconde ese llamado a la acción por tanto siento que tú también debes de hacer algo algún tipo de cambio en tu energía para estar atrayendo fuerte el amor efectivamente aquí ha habido desequilibrios a nivel emocional desequilibrios en tu vida amorosa pero las cosas también se están estabilizando y desde luego aquí yo siento que van a aparecer dos personas en tu vida dos personas que son muy diferentes uno pudiera ser una energía de fuego levar y sagitario y otro podría ser una energía de de tierra capricornio tauro virgo pero siento que estas dos energías se van a presentar a una de estas dos energías puede que ya la hayas conocido recientemente que ya estés conociendo alguna de estas energías pero siento que son dos personas aquí en algún caso pudiera ser que una de estas dos personas viniera de tu pasado porque aquí tenemos el ermitaño y el ermitaño anuncia la reaparición de un amor del pasado o una vieja pasión es decir el oráculo de los ángeles ya nos decía que podría ser alguien ya conocido y como te digo puede ser alguien a quien hayas visto en algún lugar fíjate que está la templanza aquí y es que siento que el universo puede poner en tu camino de nuevo a alguien que ya conociste en algún momento pero desde luego salen dos energías por tanto con esa energía de atracción que vas a tener pues vas a estar atrayendo el amor de una manera muy fuerte y lo que viene para ti es increíble increíble porque es un amor que se va a dar es un amor que se va a dar y que está siendo protegido qué maravilla tu lectura vamos con le norman el que nos dice el enorme tenemos los lirios el árbol y el trébol interesante los lirios nos hablan de la pureza pureza de los sentimientos y de una de una relación plena y honesta que se puede vivir aquí tanto con un nuevo amor como con tu persona especial vale pero los sentimientos son puros y son de verdad por aquí aparece la carta del árbol que nos habla de crecimiento efectivamente ya por ahí tenías el 3 de Pentáculos que nos habla de construir algo y esta carta más de lo mismo no estamos construyendo algo pero fíjate que conecta con un 7 de Pentáculos el 7 de Pentáculos nos habla de una renovación lo cual es maravilloso pero también una toma de decisiones así que atrapa este mensaje solo si va contigo pero aquí yo siento que algunos de mis cáncer sí que estáis pendientes muy pendientes de una decisión que tenga que tomar esta persona y como bien dice ya el tarot aquí se va a tomar la decisión en tu persona especial va a tomar las decisiones que tenga que tomar aquí aparece la carta del trébol y es que este nuevo amor que va a llegar a tu vida o esta conexión que conociste fue un hallazgo afortunado fue como encontrar ese trébol de cuatro hojas una bonita serendipia te va a unir con ese amor verdadero en la base está quedando la carta de la llave la carta de la llave desbloquea todo lo que estaba bloqueado y además siento que secretos puedan ser revelados esto que va a salir a la luz vamos con las cartas clave para los que tenéis personita especial y también para los que no para los que estáis completamente libres vamos allá pues para mis cáncer con personita especial aquí tenemos tu carta clave pues la carta clave es la carta de la comprensión fíjate que aquí hay un pajarillo que tiene la puerta de la jaula completamente abierta pero que todavía no se ha atrevido a dar el paso y volar así que siento que aquí hay alguien que tal vez está a punto de dar un paso importante pero que todavía está está deseando salir a volar está ya ahí como a punto de dar un paso pero hay que tener algo de paciencia pero todo se va a dar todo se va a dar pero a punto que está ya de salir para los que estáis completamente solteros guau mira esta carta de la creatividad que además conecta con el número 3 número 3 que está siendo importante aquí en esta lectura para ti que nos habla de crecimiento todo este color que hay en la carta nos habla de felicidad absoluta porque tú vas a encontrar la felicidad esa luna nueva nos habla de un nuevo inicio hay flores también aquí que representan el florecimiento emocional y un enamoramiento muy fuerte y una nueva ilusión que va a llegar a tu vida y que en definitiva vas a poder tocar el cielo con las manos porque lo que va a venir para ti es un amor muy merecido pero un amor maravilloso además cáncer muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida